Sí, ya nosotros mentalizados, desde el primer día que vinimos a entrenar ya veníamos con la mentalidad de que cual sea el rival teníamos que estar preparados y bueno, creo que se ha hecho muy buena pretemporada, hemos entrenado mucho y con estos partidos amistosos que venimos haciendo la verdad que nos están viniendo muy bien para llegar con ritmo futbolístico para el partido que tenemos con Guaraní. ¿Será que sirve el equipo Guaraní? Es un equipo que viene renovado, pues alrededor de 15 jugadores que eran considerados titulares salieron justamente del plantel ahora es un equipo nuevo pero que aún así siempre es hueso duro de roer. Sí, Guaraní siempre va a ser un equipo con mucho potencial, van a ser un equipo de jerarquía, sean cual sea los jugadores ya con el nombre se sabe que ese equipo va a ser muy difícil de poder ganar pero nosotros estamos mentalizados y no solo eso, que tenemos trabajo encima, nosotros venimos con una pretemporada muy buena y creo que estábamos dispuestos para poder ganar con cualquier equipo que nos toque. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo que el profe viene trabajando y si hacemos lo que trabajamos día a día creo que podremos clasificar a la siguiente fase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!